Pero, el día de hoy le quiero presentar al verdugo, por favor, música de tensión Él está preparado porque hoy, si no me la cantas, me mojo Pero, ya tenemos al primer participante, por favor El primer participante, pero, tiempo, tiempo Chicas, ustedes tienen que elegir a una de sus fans del público Y que vengan los meseritos Tienen 10 segundos para ir por ella Se preparan Jessica con J, ven Están listos Viene desde Torreón Y los chicos Se preparan Choche, estamos listos ¿Listos? Vénganse, por favor Vénganse, vénganse Los cantantes Ándale Tú también, vete Cantar Están preparados Ahora sí Una fila aquí, por favor ¿Estamos listos, señor Besares? Estamos listos, mi querido Toro Ya estamos listos Nada más me falta Ya se formó la chava Aquí está Ok Ya, ya están Y suelta la choche a la pista Venga de ahí Y dice Uno, dos, tres No, choche Se le aplastó el chino En inglés no De por si no sé hablar español Y me pone en inglés Te toca Fue culpa del ruso Preparado Y dice Se sacudió Se sacudió como viejo pastor inglés, caray ¡Listo! ¡Ah! ¡Suelta la choche! La revelación de niño Se preparan ¡Órale! Vamos ¿Cuál es tu nombre? Carla Carla Sotelo ¿Qué le quedaste, Sotelo? No, es la mamá Ah, perdón Preparada Y dice Ahora Espérate, espérate, espérate A ver Creo que va a decir una cosa Este toro A ver Me encantaría que la cantara choche Él está poniendo la música Pero tiene evento Pero es que no puede ser Es de arriba, Raúl Por favor, señora Ya se quejó Chihuahua No, pues que pase, digo No, no, ya Olvídalo Ya Ponles algo sencillo, choche No seas cruel Lista Y Preparado Ahora Va Lista Suéltala Ahora Siguiente Se está cantando Se estaba cantando Se estaba cantando Eso le toca al verdugo Porque se pasó de listo Se estaba cantando Sí, no No Estaba cantando Estaba cantando Y él se pasó de listo No puedes hablar Estaba moviendo la boca No puede ser que 344.620 personas Que no sé Mucho gusto Que estaba cantando Que los estén viendo Y tú dices que no estaba cantando Si estaba cantando Te toca ahí Ay, señor Perdón No le pusimos atención ¿Qué estaba diciendo? No, Mayito No te enojes Bueno, la que sigue Rápido Ay, con cuidado Suéltala, choche Señor Ya no me hace caso El toro Ya no me hace caso Posi, no empezó la canción nunca No, permíteme ¿Sabes qué? Mejor pásen ¿Para qué cantan? Pásen para que se mojen Pásen, muchachos No, no Pásenle para que digan eso Porque eso es lo que le gusta a toro ¿Por qué, señor? Pásale, siéntate No, señor Siéntate, mano Siéntate De una vez, sí ¿Por qué, señor? Señor, no Pues es que así va a ser Pecante Entonces te van a poner este Concierto para una sola voz Mucho gusto No, hermano Están padres tus juegos, mano Pero no te agüites Ah, pero que no estuviera aquí el pacho y el regalito Pues sí ¿Verdad? Este es mejor reba que otros Trae el nudo de la corbata muy apretado Ya se está quejando la otra, chihuahua Síguele, por favor, mano Qué caray, hombre Dios mío Suéltale una de banda O que el compadre canta banda No, no, no Déjalo Te estás muy bien así Con música disco Donna Summer Bad Girls Ufa, mano Ufa Ufa Hola Como este loco Por ti Se está muriendo Se está cantando Se está cantando Se está cantando Vamos, se está cantando Ya ve Como El que te quieres El chiste Hola, párate Párame, párame Pues el chiste es que se mojen ¿Para qué están cantando? Pues si no es concierto aquí Pues la idea es que se mojen Pero bueno, ok Haz lo que tú quieras Siempre has hecho lo que tú has querido Aquí lo chistoso es las caras que hacen cuando se mojan Pero ya sí déjalo, mano Déjalo Toro, no llores, Toro Y te prohíbo que llores, ok Es que no anda de buenas, Toro Sigue cantando, mi amor Te vamos a hacer un CD ¿Eh? Cuán chido tu concierto Pero, pero Ya vas a llorar Pero ¿por qué me hace eso, señor? ¿Qué? La idea es que si no me la canta Si hago el juego de una manera Que porque lo hago de una manera Que si lo hago de otra manera Que porque lo hago de otra manera O sea, ¿quién le entiende, señor? Perdóname, no te entendí Es que estaba yo distraído ¿Qué pasó? No lo tomaron, señor No se vio, señor No lo tomaron Otra vez Creo que nunca me vi Suéltasela, choche No, no lo tomaron No, no lo tomaron Ay Vas Y ahora, ¿por qué la moja Si es la única ropita que trae Se va a ir el camión Y toda la cosa ¿Eh? Lista Ella viene desde Torreón Dígate, desde Torreón viene No lo veis a mojero Desde Parras ¿De Parras? Sí Parras, Coahuila, Torreón Ah, desde Parras, Coahuila Ah, pues antes de Torreón ¿No? Te dormiste todo el camino, mi amor No Sí, porque tus ojitos están así Dice que había un señor que robó ¿Mandé? ¿Mandé? ¿A quién vienes a ver? Ah, Jazmín Jazmín, ok ¿Yazmín? No lo digas así porque se moja No Es Jazmín con J Dale Suéltale una canción lista, preparado Ahora Sí, cantó, no es justo No es justo Tiene razón, Jazmín Sí, cantó ¿Por qué la mojaste? Va, Gil Garza Va, Gil Garza Va Vas, Gil, por favor Por padre Gil 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 Adelante, por favor Sí, sí puede Pero que enseñe primero el cuerpo Te la sabes todas, amigo No, y ahora Te la pongo enfrente Ah, qué interesante